El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial. Ya se cobró más de 35 millones de vidas. ¿Qué actividades te pueden poner en riesgo de contraer VIH? Tener relaciones sexuales sin preservativo, tener múltiples parejas sexuales, tener relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol o de drogas, compartir agujas o jeringas contaminadas. ¿Qué podemos hacer para evitar contraer el VIH? Usá preservativo de manera constante y correcta. Limita o elimina el consumo de drogas y alcohol antes de tener relaciones sexuales y durante éstas. Consultá con tu médico si debes realizarte las pruebas de detección de VIH o si la profilaxis preexposición es una mejor opción. Si estás embarazada y tenés VIH, mediante la administración de antirretrovirales, eliminás la transmisión del virus a tu hijo. En nuestro país, el 70% de las personas con VIH conoce su condición. El 30% restante no lo sabe. ¿Vos conocés tu condición? Acercalte al centro de salud más cercano. El diagnóstico es gratuito, anónimo y confidencial.